Con motivo de la fiesta franciscana se presentó en Bolonia el nuevo libro-entrevista de Roberto Xetera, del Observatorio Romano y Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa. En este largo diálogo, el custodio atraviesa las alegrías y las pruebas de ocho largos años transcurridos al servicio de lo que San Francisco de Asís llamó la perla de las misiones de la Orden. Ocho años que han sido una sorpresa para mí porque hace ocho años no pensaba ir a Jerusalén. Ocho años que he vivido con, diría yo, un espíritu de peregrinación en el sentido de que partí confiando y además he podido realizar una verdadera peregrinación propia que está ligada a los lugares santos porque como los frailes somos custodios de los lugares santos tenemos este privilegio, me atrevo a decir, de poder celebrar en los lugares que son los lugares del Evangelio, los lugares que cuentan el misterio de la encarnación, la vida de Jesús, su pasión, muerte y resurrección por nosotros. Pero también una peregrinación en un sentido más amplio porque para mí ha sido una oportunidad de conocer nuevas culturas, nuevas religiones y también encontrar muchas experiencias, diría yo, de sufrimiento y drama que todo Oriente Medio trae consigo, no solo Tierra Santa. El libro será publicado en enero por Ediciones Tierra Santa con un prefacio del Papa Francisco y de Fray Máximo Fusarelli, ministro general de los Frailes Menores.